Con el calor del verano suele apetecer tomar zumos frescos como un loco, pero es muy fácil caer en la rutina. Hoy os proponemos 5 zumos poco habituales, muy locos, un prodigio que ponemos a disposición de todo el mundo. Hortalizas, frutas tropicales, frutos secos... Olvídate del eterno zumito de naranja y dale un poco a la imaginación. ¿Coco puede tener? Creo que es un tipo de vegetal, un cucumbero. Aguacate. Sé que lleva un lácteo, pero bueno, no te suele decir ahora. Bueno, el aguacate es lo que hace. Qué fallo, mira que el aguacate me encanta. Pistacha un poco, ¿no? En Álvaro se llama peat, es muy bien. Por el color, sandía, cereza, trosellas. Está claro que lleva jengibre y remolacha, ¿no? ¿Remolacha o apio? ¿Apio? Ahora es que lo dice el apio de sabe. De remolacha. Remolacha. ¿Espinaca? Me guío por los colores. Yo creo que por el color tiene que llevar aguacate, una hoja de lechuga, de acelga, de... Green apple, and maybe spinach. Plátano. Me suena a kiwi esto y... Cena. Algo que gocee, pero no me entero. Garot with orange juice. Melocotón, papaya, pues entonces el albaricoque. Melocotón. Zanahoria, según. Naranja. Zanahoria y melón, me parece. Naranja. Zanahoria puede ser. Tomate, algo de cereza o una cosa que le da como cambia todo sabor. Este tiene que tener fresa, mora, puede que tenga sandía. Tomillo. Uy. Zanahoria, no zanahoria. Kiwi, watermelon. Me suena a mucho sabor, pero no lo recomiendo. Es una especie, ¿no? Plátano, ¿no? Fresa. Sandía. Zanahoria. 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 Fíjate, yo cuando empecé no era nadie. Y ahora tengo un canal de YouTube. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Pues suscribirte. Que así llegarás a algo en la vida. Que vas muy mal. Suscríbete.